Hay verdades que no se pueden negar. Yo soy la única que podría decirte quién es y dónde está tu hija. Bárbara, creo que tendrás que decirle a Víctor Manuel la verdad. De casualidad Bárbara te dijo quién dice ella que es tu supuesto padre. Llegó el momento que tanto temía. El privilegio de amar, de lunes a viernes, 11.10 de la mañana y 7.10 de la noche. Solo por Telenovelas. Gracias.